En otro tema, la Alcaldía Municipal de San Salvador supervisó la instalación de los puestos de venta donde se comercializarán productos la próxima temporada navideña y de fin de año. Entre medidas de seguridad y la esperanza de tener una buena temporada, un total de 212 vendedores de pólvora han iniciado la instalación de sus puestos, después de haber seguido el proceso de acreditación por parte de las autoridades. En total serán 10 centros de venta autorizados. La venta de pólvora es una tradición en El Salvador y nosotros como institución tenemos que velar porque ésta sea segura. Los lugares habilitados por la Alcaldía de San Salvador son el Parque Centenario con 90 puestos, donde nos encontramos en este momento, el Redondema Ferrer es el segundo con más vendedores en la capital, el costado poniente de la 11 Avenida Norte entre 27 y 29 Calle Poniente cerca del Cuartel San Carlos, Estacionamiento del Parque Satélite, Acera Norte frente a Plaza México en las mediaciones de Sartracén, Acera frente al Redondel Vanden Powell, Triángulo entre Calle Motocruz y Boulevard Constitución, Calle Los Viveros y Calle el Estadio Cucatlán, Calle San Francisco Menéndez y 17 Avenida Sur, Barrio Santanita, Calle Ramón Belloso entre Avenida Barberena y Avenida Cuba. Además, serán 200 los agentes del CAM asignados a brindar seguridad en las zonas y existen las condiciones solicitadas por el Cuerpo de Bomberos. Por su parte, los comerciantes expresan su voluntad de acatar las normas de seguridad y, sobre todo, esperan tener una buena venta. Es necesario, verdad, porque muchas veces los mismos compañeros no acatamos muchas veces las órdenes que nos dan, verdad, pero sí, para mí son tan buenas las medidas que se han hecho, pues, que la alcaldía ha tomado y bomberos también, verdad. Nosotros somos unas personas de las que más cumplimos, gracias a Dios, las medidas de seguridad y cumplir con lo que la alcaldía los pide, verdad. En los lugares de venta habrá pipas, barriles de agua y extintores, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia. Los comerciantes iniciarán el día 13 de diciembre con las ventas y se espera que concluyan el próximo 31. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Víctor Mengiva.